Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Era el amor de mi vida Llevaba mucho tiempo atrapada en manos de gris Y de pronto llegaba como el lugar que parís De esas cosas de mis días Que me abrigan esas noches frías Tú sabes que yo no sé mentir Que no ganaste este amor Era el amor, era el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haré lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Y no olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Quiero hacerte el amor Era el amor de mi vida Diz la palabra para la Argentina Y de la Argentina para el mundo Porque tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Y no olvidarme de mí Y no olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haré lo mismo por ti Quizás yo estoy lista para amarte Y no olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida DJ Mati Rompiendo la pista